Música Continuamos con Pastores con Olor a Ovejas. Y todos ustedes, al igual que yo, hemos estado a la expectativa de una actividad muy interesante que por muchos días hemos estado anunciando para la Arquidiócesis de Santo Domingo. Se trata de la peregrinación que para el día 7 de julio se ha estado organizando en toda la Arquidiócesis de Santo Domingo para ir al lugar en donde se celebró la primera Eucaristía en América. Estamos hablando de la Isabela, Puerto Plata. Ya se cumplirán 525 años de este gran acontecimiento con el cual se inició la transmisión de la fe para todo el continente americano, para todo el Nuevo Mundo. Y nuestro país, la República Dominicana, ha sido entonces la cuna de la evangelización. Así se ha denominado nuestro país. Entonces el lugar en donde justo inició toda esta experiencia hermosa de evangelización fue allí, en la Isabela, Puerto Plata, orillas del mar. Ya se ha dicho mucho de hacer peregrinaciones hasta allí. Y esta ha sido la primera vez que nuestra Arquidiócesis de Santo Domingo organiza una peregrinación a este lugar dentro del contexto de las festividades del año dedicado a la Eucaristía. Pues allí ha tenido ya lugar este acontecimiento. Y ha sido con la mayor de las expectativas lo que se ha vivido allí. Y todos los que fuimos miles de peregrinos de todas las parroquias de nuestra Arquidiócesis, todavía tenemos muy vivo el recuerdo de lo vivido allí. Este momento estuvo marcado por unas palabras para nosotros muy motivadoras en la humilidad de nuestro arzobispo metropolitano de Santo Domingo, Monseñor Francisco Osoria, que quisiéramos compartirlo con todos ustedes, ya que muchos y muchas de los que nos sintonizan no pudieron estar presentes en esta peregrinación. Vamos a tener ahora entonces un fragmento de la humilidad de Monseñor Francisco Osoria Costa en la celebración de la misa solemne que tuvo lugar en la Isabela, Puerto Plata, este día 7 de julio. Adelante, señor director. Gran valor para los cristianos, la Eucaristía. En el Evangelio de hoy, hemos escuchado esta narración de la multiplicación de los panes. Y ante aquella muchedumbre que había, que seguía al Señor y que el Señor le dice que le da pena, le preocupa que haya tanta gente y que lleven tantos días siguiéndole, los apóstoles le dicen, no hay suficiente pan para tanta gente, me preocupa. Y Jesús les dice, denle ustedes de comer. Es la frase clave de este Evangelio. Jesús dice a su iglesia, a sus discípulos, un mandato, denles ustedes de comer. Es el alimento espiritual. Sin duda que la multiplicación de los panes hace referencia a la Eucaristía. Por eso, Jesús no solamente se preocupa por el alimento material, sino por el alimento espiritual. La Eucaristía es ese alimento espiritual que Él ofrece a sus seguidores y que la Iglesia también está llamada a ofrecer ese alimento espiritual. Como han podido escuchar todos ustedes, la humilidad de Monseñor Francisco Osoria ha estado centrada en el tema de la Eucaristía. Pues precisamente este es el motivo que nos movió a hacer esta peregrinación hasta la Isabela Puerto Plata. Es la celebración de los 525 años de la celebración de la primera misa en América, la primera Eucaristía. Y fíjense ustedes cómo Monseñor ha querido extraer el punto esencial de la Eucaristía como alimento. El alimento espiritual que todos necesitamos para poder avanzar en el camino de la fe. Haciendo memoria de aquel momento en el que Jesús multiplica los panes y alimenta no solo a los que están allí, sino también a las futuras generaciones. Por esto se hacen unas 12 canastas y se llevan luego para el camino como provisión. También Monseñor en su homilía, más adelante, habló mucho del sentido y de la dimensión social de la Eucaristía. Viendo allí la necesidad de que al celebrar la Eucaristía, pues también vayamos nosotros en pos de los necesitados, de tal manera que exista la oportunidad de solidarizarse también con aquellos que no tienen nada o con aquellos que tienen menos que nosotros. Pues dentro de esta homilía también hubo un momento muy emotivo. Ya al final, Monseñor Francisco Soria, nuestro arzobispo, agradecía en nombre de toda la arquidiócesis de Santo Domingo al obispo de Puerto Plata, a Monseñor Julio César Corniel Amaro, por el gesto de invitarnos a visitar este lugar de su diócesis de Puerto Plata y por recibirnos allí también personalmente, por haber dado todas las facilidades para celebrar esta peregrinación y esta Eucaristía en su diócesis de Puerto Plata. Y también, dentro de ese mismo momento de gratitud, como un gesto de amor y de misericordia fruto de la Eucaristía, Monseñor Francisco Soria entregó en nombre de la arquidiócesis de Santo Domingo un aporte, un donativo económico para la diócesis de Puerto Plata con el propósito de que la pastoral social de allí construya una casita, una familia muy pobre, de tal manera que quede un gesto significativo y concreto de la celebración de estos 525 años de la primera misa de América. Vamos a escuchar entonces y a poder ver algunas imágenes de este momento emotivo de los donativos a la diócesis de Puerto Plata y la gratitud por su acogida. Adelante, señor director. Estamos viviendo un momento grande, un momento importante de nuestra vida arquidiocesana. Una peregrinación a este significativo lugar de nuestra isla, a este pueblo de la Isabela, donde se celebró hace 525 años, vamos a cumplir la primera Eucaristía en el Nuevo Mundo. viviendo un momento importante para nosotros en el contexto de este año dedicado a la Eucaristía. Precisamente por ese acontecimiento hemos dedicado este año a la Eucaristía. y tenemos que agradecer a Monseñor Julio César Corniel, que, consciente de la importancia que fue ese acontecimiento, propuso a la conferencia del Episcopado Dominicano que se dedicara este año a la Eucaristía por ese motivo. Al motivar esta peregrinación aquí, la arquidiócesis de Santo Domingo, nosotros decidimos que esta peregrinación diera un fruto. Nosotros decidimos que nuestra arquidiócesis hiciera un aporte a la diócesis de Puerto Plata, un aporte que sirviera para hacer una casa a una familia pobre. Y yo creo que va a ser dos casas. En este día, fruto del espíritu solidario de la arquidiócesis, vamos a entregar un cheque de un millón de pesos al Monseñor Julio César Corniel para la construcción de dos casas, si es posible, si alcanza, para familias que tengan necesidad, para dos familias pobres. Realmente es una obra que lo vemos como fruto de la vivencia, la comunión con Dios que nos lanza a ser solidarios. Queremos hacer el bien a nuestros hermanos. Por eso, esta acción que hacemos en este día... Hermoso gesto, este que ha hecho la arquidiócesis de Santo Domingo. En la persona de nuestro arzobispo, Monseñor Francisco Soria, al entregar a la diócesis de Puerto Plata y con ella a su pastor, a su obispo, Monseñor Julio César Amaro Corniel, para que allí se realice justamente la intención de este donativo que sea el de construir una casita para una familia muy pobre, o como decía Monseñor, si es suficiente y si aparece en algún tipo de ayuda que pueda añadirse a esta, que sean dos casitas entonces. La idea es dejar entonces un gesto concreto de misericordia y de amor. Vamos ahora entonces con la anuencia de todos ustedes a una muy brevísima pausa y en breve continuamos con Pastores con Olor a Ovejas.